Bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a la IDOLI de Summit Bogotá. Gracias por acompañarnos en esta sesión en particular. Y bueno, con tanto problema técnico me olvidé hasta del clicker. Bien, mi nombre es Camilo Cortés. Soy arquitecto de soluciones senior en Amazon Web Services. Me acompaña David Sandoval, arquitecto de soluciones senior en Amazon Web Services. Y tenemos el placer de contar con la compañía de Leonardo Varela, Chief Technical Officer de NuColombia. Y también Jorge Jiménez, Manager Senior de Ingeniería en NuColombia. Ellos nos van a estar compartiendo más adelante su experiencia, ese camino que han recorrido utilizando servicios de contenedores en Amazon Web Services. Y es que en esta sesión en particular vamos a hablar de contenedores en AWS. Pero vamos a enfocarnos en recomendaciones, consideraciones, una guía prescriptiva de cómo elegir el servicio correcto de contenedores en AWS. Así que arranquemos. Y antes de hablar como tal de servicios de contenedores en AWS, hablemos un poco de por qué contenedores. Y es que hoy en día las organizaciones, entre muchos otros desafíos, necesitan ser más ágiles, moverse más rápido, innovar mucho más rápido, adaptarse a las nuevas necesidades y requerimientos de sus clientes finales. Entonces, para ello se han adoptado nuevos patrones de arquitectura, arquitecturas modulares, desacopladas. Sin embargo, esto viene de la mano con unos desafíos o una complejidad, ya que nuestra arquitectura, nuestra plataforma empieza a escalar a un nivel considerable. También la volumetría de los datos empieza a incrementar. Ya empezamos a hablar de petabytes de información. Y por supuesto necesitamos garantizar la experiencia de nuestro cliente final. Entonces, tiempos de respuesta de milisegundos. En orden de atacar estos desafíos o estas demandas, pues empezamos a contemplar la posibilidad de utilizar contenedores. Los contenedores como una tecnología que nos permite justamente ser más ágiles en el proceso de construcción y de despliegue de nuestras aplicaciones y entre otros beneficios que permiten, digamos, lograr esa modernización de nuestras aplicaciones. Entonces, probablemente ya tomamos la decisión de utilizar contenedores. Y probablemente el siguiente paso sea escoger la tecnología, el stack tecnológico. ¿Qué servicio, qué plataforma hay que utilizar para correr esos contenedores? Entonces, hablamos de un nuevo objetivo y un nuevo desafío y un nuevo objetivo. Así que hablemos de eso. Gracias. Como bien lo decía Camilo, el desafío y el objetivo es el mismo. Realmente lo que queremos es verificar, darnos cuenta si existe un árbol único de decisión que nos permita a nosotros determinar cuál es la tecnología que nos va a permitir establecer ese camino de despliegue de las aplicaciones basadas en contenedores dentro de Amazon Web Services. Y es que muchas veces cuando nos hacen este tipo de preguntas, como qué producto debe usar para correr mis contenedores, el tema muchas veces se convierte en un checklist y hacemos referencia a hacer de manera jocosa un checklist para aterrizar un Boeing 747. Pero al final del día es más allá. Poder determinar cuáles son los requerimientos que tenemos a nivel técnico y a nivel de estrategia de negocio que nos permitan establecer un mecanismo, una guía prescriptiva para lograr este fin. A nivel de lo que viene siendo el ecosistema dentro de Amazon Web Services para el desarrollo y despliegue de aplicaciones modernas, nos encontramos con un amplio gama de servicios que nos van a permitir lograrlo. Ya sea enfocados en los esquemas de cómputo, tanto en servicios abstractos donde AWS se encarga de toda la administración y gestión, como en mecanismos donde yo ya tengo un nivel de control y un nivel de flexibilidad e incluso utilización del mundo y de los servicios del open source. Asimismo pasando por esquemas de infraestructura donde AWS también se encarga de llevar a cabo los procesos de administración o donde yo por características de mi aplicación necesito configurar como tal qué tipo de CPU quiero, qué tipo de GPU quiero, si quiero una capacidad de memoria mayor o algo por el estilo. Y cuando hablamos de lo que viene siendo la administración de imágenes de contenedores, las redes, la comunicación e integración, contamos con diferentes servicios que nos van a permitir esos mecanismos de comunicación asíncrona, asíncrona, basado en diferentes conceptos como modelos en eventos, colas, push, notifications, entre otras. Y también contamos con una amplia gama de servicios enfocados en los servicios de terceros, terceros que se han enfocado en desarrollar componentes para hacer análisis de información, de logs, observabilidad mejorada, entre otras. Al final del día, el ecosistema es lo suficientemente amplio para que yo piense y tenga la tranquilidad que al momento de montar mi aplicación contenedorizada pueda tener un beneficio dependiendo de la decisión que tomen cada uno. Ahora, si nos enfocamos específicamente en los servicios de despliegue contenedores, tenemos que enfocarnos en tres puntos o tres capas principales. La primera capa es la capa de capacidad. Básicamente, ¿dónde va a correr? El plano de datos. Recordemos que a nivel de lo que es una infraestructura basada en contenedores, tenemos una capa que se encarga del control y una capa que se encarga de los datos o de dónde están ejecutándose como tal mis contenedores. Entonces, la primera capa es esa capa de capacidad. La segunda capa es la capa de orquestación. Es decir, ¿qué mecanismo yo voy a utilizar que me va a permitir a mí orquestar que mis contenedores estén corriendo de la manera en la cual yo deseo que corran? Y finalmente, capas de aprovisionamiento. Una capa que me va a permitir a mí determinar de qué manera y de manera efectiva se van a correr esos contenedores, ya sea basado en línea de comandos o en mecanismos un poco más amigables al usuario final. Si esto lo llegáramos a mapear a un mecanismo, bueno, a diferentes servicios como tal de Amazon Web Services, nos vamos a encontrar con lo siguiente. A nivel de capacidad, vamos a tener Amazon EC2, Amazon Elastic Compute Cloud, que nos va a permitir a nosotros tener el control que requiramos. Si necesitamos cómputo basado en GPU, cómputo de alta memoria, cómputo estándar, Amazon EC2 es una muy buena opción para tomarla. Si queremos que AWS se encargue de toda esa definición de capacidad cómputo y memoria, AWS Fargate viene siendo nuestra mejor opción. También tenemos mecanismos donde ustedes pueden administrar sus contenedores. Ese plano de datos, que ustedes lo tengan en su data center on-premises, ya sea en máquinas virtuales propias o en capacidades que nosotros ofrecemos como AWS Outpost o Local Sons. En cuanto a niveles de orquestación, tenemos diferentes servicios de orquestación. Uno que nos va a permitir a nosotros explotar al máximo las capacidades de AWS es Amazon Elastic Container Services o Amazon ECS. Si nos queremos ir más por el mundo del open source, basado en un esquema como Kubernetes, tenemos Amazon Elastic Kubernetes Service. Y finalmente, si queremos un esquema opinado de estas capacidades de Kubernetes, vamos a poder hacerlo con Red Hat OpenShift, SERP on AWS. Muy comúnmente llamado ROSA. Y finalmente, a nivel de lo que son los servicios de aprovisionamiento, pues vamos a contar con diferentes servicios. Servicios basados en líneas de comandos, como AWS Copilot, que me permite implementar la infraestructura y la aplicación de manera rápida y sencilla, con pocas líneas de comandos. O AWS UpRunner, que nos abstrae varios de estas decisiones. Lo que queremos aquí es que ustedes vayan viendo cómo vamos a trabajar estos diferentes servicios y vamos a conocer un poco más de los arcastradores para lograr esta guía prescriptiva. Gracias, David. De estas tres capas que acabamos de ver, tal vez la capa de orquestación sea la principal o la más importante. Cuando hablamos de orquestación, particularmente en AWS, podemos resaltar dos servicios principalmente. Amazon Elastic Container Service o Amazon ECS, y Amazon Elastic Kubernetes Service o Amazon ECS. La idea es entonces mostrarles un poco las características, los beneficios, consideraciones especiales de cada uno de estos servicios para que entonces ustedes tengan la información y en ese proceso de decisión pueda tener la suficiente información para, bueno, decantarme por uno o por otro. Hablemos primero de Amazon Elastic Container Service o Amazon ECS. Amazon ECS es un servicio desarrollado y construido por AWS. Es un servicio que me permite lograr lo que llamamos una simplicidad poderosa. Y esto se debe a que, al ser un servicio desarrollado y construido por AWS, tengo una integración nativa con otros servicios dentro de AWS. Si tengo, por ejemplo, ya cargas de trabajo existentes corriendo en AWS y necesito integrar esas aplicaciones basadas en contenedores con estas otras cargas de trabajo o recursos, pues, bueno, con Amazon ECS va a ser mucho más fácil de lograrlo. Todo el proceso de construcción, despliegue y operación de esos contenedores va a ser mucho más simplificado al ser este un servicio totalmente administrado por AWS. Quiere decir que garantizo el tema de disponibilidad, seguridad, performance y demás. Si miramos a 10,000 pies de altura, lo que sería una arquitectura típica utilizando Amazon ECS, sería algo muy similar a lo que vemos aquí en pantalla. Donde, por supuesto, tenemos la aplicación, que es este componente o este recuadro con el borde fucsia. A nivel de lo que vendría siendo el plano de control o el orquestador de contenedores, pues, tenemos Amazon ECS y luego en el plano de datos, como mencionaba David, voy a tener allí la posibilidad de escoger, bien sea Amazon EC2 o AWS Fargate. Si quiero, por ejemplo, sacar provecho de esos más de 500 tipos de instancias que tiene hoy en día AWS para mis cargas de trabajo, probablemente quiera correr esos contenedores sobre instancias EC2. Pero si quiero tener un esquema mucho más administrado o lo que llamamos contenedores serverless, AWS Fargate puede ser, entonces, una buena opción. Recordarles que, por supuesto, dentro de un mismo clúster puedo tener un mix de ambas cosas. Todos esos componentes que vemos alrededor en los recuadros con el borde naranja son servicios de AWS que dependiendo de los requerimientos del caso de uso del cliente, me puedo integrar de manera nativa y muy fácil. ¿Qué pasa si un cliente necesita temas de observabilidad, de monitoreo? Entonces, puedo, por ejemplo, utilizar Amazon CloudWatch e incluso utilizar la característica de Amazon CloudWatch que se llama Container Insights, donde voy a poder tener visibilidad completa de lo que sucede con mis contenedores en Amazon ECS. Y es que esta integración nativa, esta integración nativa es uno de justamente esos patrones de decisión o drivers o motivaciones que tiene un cliente para utilizar Amazon ECS. Por supuesto, todo el tema de ser ágiles, el time to market, ¿verdad? Al ser un servicio administrado, hablamos de que es un modelo no ops o quitarme toda esa carga operacional. Tener de nuevo esas integraciones nativas o llave en mano es un servicio que está listo para correr cargas de trabajo productivas o de emisión crítica. Y, por supuesto, al reducir esa carga operacional, pues, reduzco el costo operativo. Si hablamos de un ejemplo particular o en el caso de que el cliente tenga un requerimiento a nivel de integración continua y despliegue continuo, ¿cómo lo puedo lograr con Amazon ECS? Y aquí vienen también de nuevo esos beneficios. En las diferentes fases de un pipeline, puedo tener servicios de AWS que me pueden apoyar para este propósito. Simplemente, si tengo una nueva versión del código de la aplicación, hago un push a un repositorio en CodeCommit. Luego se hace todo un proceso de compilación y generación de una nueva imagen del contenedor con CodeBuild, por ejemplo. Y luego se despliegue a Amazon ECS. Puede ser de manera nativa, incluso con CodeDeploy, utilizando esquemas de despliegue como BlueGreen o Canary, o incluso una mezcla de los dos. Por supuesto, todo el tema de feedback continuo, es decir, observabilidad, sacar provecho de la integración con Amazon CloudWatch. Entonces, esto que acabamos de ver son algunas de esas consideraciones que debería tomar un cliente a la hora de utilizar Amazon ECS. Y algo que olvidé mencionar, pero que también deberían tener en cuenta, es bueno, si estoy en ese proceso de aprendizaje, de adopción de contenedores, tal vez Amazon ECS sea una muy buena opción, ya que la curva de aprendizaje es mucho más reducida y puedo, de manera muy simple, pasar de la construcción al despliegue en mi contenedor sobre AWS. Pero, ¿qué pasa si yo tengo experiencia previa utilizando Kubernetes? ¿Qué pasa si yo quiero sacar provecho del conocimiento y de las herramientas que estoy utilizando actualmente? Entonces, en ese caso puedo utilizar Amazon Elastic Kubernetes Service. Amazon Elastic Kubernetes Service es un servicio que me permite flexibilidad y apertura. ¿Por qué? Porque es basado en el proyecto Open Source de Kubernetes. Es lo que llamamos un upstream de Kubernetes. Entonces, me permite tener incluso una estandarización a nivel de plataforma utilizando Kubernetes. Puedo seguir utilizando esas herramientas que venía utilizando previamente, que están en ese ecosistema gigantesco de la comunidad Open Source que hay alrededor de Kubernetes. Entonces, es poder sacar provecho de toda esa operación que tengo hoy en día. Pero, bueno, ¿por qué Amazon IK10? Podríamos resumirlo en una historia de tres fases. Primero, porque a nivel del plano de control va a ser un plano de control gestionado. Entonces, me quito esa carga operativa. Le dejo esa responsabilidad a AWS. Alta disponibilidad, performance, escalabilidad, seguridad. En el plano de los datos, tengo la flexibilidad y la apertura de escoger controlar esas instancias S2 o utilizar grupos de nuevos administrados para pasarle un poquito esa responsabilidad a AWS. O incluso moverme un esquema full serverless con AWS Fargate corriendo mis pods sobre Fargate. Por último, si necesito expandir las capacidades de mi clúster de Kubernetes con esto que llamamos plugins o add-ons. ¿Qué pasa si necesito tener capacidades de almacenamiento, de observabilidad y demás? Bueno, puedo tener incluso también o pasarle un poco de esa gestión a AWS con Amazon IK10 Add-ons. A 10,000 pies de altura, nuevamente, una arquitectura típica utilizando Amazon IK10 sería algo muy similar a lo que vemos en pantalla. Donde la aplicación, de nuevo, va a estar allí. Pero a nivel de la fase 1, es decir, el plano de control, vamos a tener a Amazon IK10. En la fase 2, a nivel del plano de datos, puedo utilizar, de nuevo, Amazon IK10 con la recomendación de utilizar grupos de nuevos administrados o completamente administrados serverless con AWS Fargate para esa fase 2. Todos los componentes que con ese borde azul podrían ser servicios de AWS. Pero en este caso, la flexibilidad y apertura que brinda Amazon IK10 es que justamente el cliente decida utilizar esas herramientas de terceros o esas herramientas de la comunidad Open Source. Si seguimos ese mismo ejemplo de integración continua y despliegue continuo con Amazon IK10, aquí pudiésemos utilizar GitHub, Jenkins o un esquema basado en GitOps con Flux. Entonces, son los beneficios que nos da Amazon IK10. Y para cerrar con la fase 3, con los add-ons que hablábamos, puedo utilizar Amazon IK10 Add-ons. Darles esa responsabilidad a Amazon IK10 de que despliegue, administre nuevas versiones de estos plugins como el BPC CNI Plugin o la distribución open source de AWS para OpenTelemetry. Que sea AWS quien se encargue de gestionar esos plugins, de tener las nuevas versiones y obviamente garantizar la seguridad. Bien, entonces ya vimos a nivel de orquestación que es lo que tengo disponible. Algunos patrones de decisión para qué tipo de orquestador utilizar, pero qué pasa si quiero subir la capa de abstracción. No preocuparme por, digamos, todo ese tema de infraestructura, de orquestación, sino simplemente aquí está mi código, corre la aplicación por mi AWS. Entonces, vamos a ver eso. Aquí en este caso, cuando nos queremos olvidar de todo lo que es el mecanismo de orquestación de los contenedores y queremos enfocarnos también ya en el desarrollo de mi aplicación web de mi API que quise desarrollar, que es basado en solicitudes web, podemos trabajar con AWS App Runner. AWS App Runner es un servicio completamente administrado, desarrollado desde AWS, en el cual nos queremos enfocar en tres beneficios puntuales. El primer beneficio es la facilidad de uso. Esto quiere decir que ustedes, teniendo ya su aplicación, con unos pocos clics, puedan habilitarla en producción sin necesidad de definir la capa de orquestación, la capa de escalabilidad o la capa de infraestructura que va a soportar ese contenedor. Asimismo, AWS App Runner no requiere experiencia en contenedores previamente ni en infraestructura. Esto hace que ustedes puedan llevar a cabo un proceso de ahorro de tiempo al momento de montar sus aplicaciones, puesto que la infraestructura es completamente administrada. Ustedes no se preocupan ni por redes, ni por el orquestador, ni por los pipelines de integración continua y despliegue continuo. Solo se preocupan por llevar a cabo una ejecución correcta de la definición de su aplicación. Y finalmente, el tema de construcción a nivel de escala web. Es decir, ya que vamos a poder proveer un mecanismo que nos permita hacer el despliegue en nuestras aplicaciones web, a medida que se vayan recibiendo más y más solicitudes, este componente de AWS App Runner va a ayudarnos a escalar de manera automática mi aplicación para que cuando aumente el tráfico, yo pueda responder a ese tráfico y tenga las métricas, logs, información asociada a observabilidad para poder lograr entender cómo está funcionando mi servicio. Si nos vamos un poquito en detalle de cómo es el funcionamiento de este servicio, lo podemos ver de izquierda a derecha, haciendo análisis de los equipos de desarrollo. Estos equipos de desarrollo normalmente están trabajando constantemente con el código fuente de la aplicación. Pueden tener un repositorio de código como GitHub. Y en el momento en el cual ellos hacen la actualización de ese código fuente, ustedes pueden decidir si van por una línea donde AWS App Runner lleva a cabo todo el proceso de abstracción o una línea donde ustedes puedan tomar cierto nivel de decisión a nivel de la creación de esa imagen del contenedor. En la línea de arriba, significa que AWS App Runner va a tomar el código de mi aplicación y va a llevar a cabo todo el proceso de compilación y creación de esa imagen del contenedor. Al momento de llevar a cabo este proceso, va a publicar mi imagen en Amazon Elastic Container Registry o Amazon ICR de modo tal que va a estar disponible para AWS App Runner poder tomar la imagen y hacer el despliegue de mis contenedores. Si por el contrario, yo ya tengo mi pipeline de integración continua y despliegue continuo con algunas personalizaciones, podemos integrar este pipeline a Amazon ICR de modo tal que lleva a cabo el proceso de integración continua y despliegue continuo, monta la imagen en Amazon ICR y luego AWS App Runner va a poder tomar la imagen y llevar a cabo el proceso de despliegue. Al final, vamos a tener nuestra aplicación montada y los diferentes contenedores montados con un endpoint, una URL segura, desde la cual nuestros clientes van a poder acceder sin ningún inconveniente. Va a escalar de manera automática y nosotros nos vamos a enfocar exclusiva y únicamente en lo que viene siendo nuestro código. Ya vimos que para la simplicidad que nos ofrece Amazon ICS, tenemos la flexibilidad de apertura que nos ofrecen Amazon ICS y tenemos los casos de uso donde aplicaciones web y APIs Endpoints lo vamos a poder lograr con AWS App Runner sin necesidad de conocer en todo el detalle estos orquestadores. Pero, si bien esto es un tema que nos ayuda a nivel de decisiones técnicas, es importante pensar en lo que son las decisiones estratégicas. Como lo vimos en el Keynote al principio con Marcos Grilanda, nuestros clientes son amplios y diversos. Estamos sirviendo a millones de clientes constantemente. Y muchas veces pensar en tener el martillo no significa que todas nuestras aplicaciones son puntillas. Algunas son tornillos, algunas son tuercas. Y va a depender de esas decisiones estratégicas que nosotros tenemos como equipo de trabajo, las que nos van a permitir identificar el mejor mecanismo para desplegar las aplicaciones. Algunos clientes buscan la simplicidad, es decir, no enfocarse en ninguna operación donde los servicios abstractos juegan un gran papel. Algunos quieren flexibilidad donde tienen requerimientos únicos, en donde la apertura y la flexibilidad van a correr un gran papel. Tenemos también la agilidad donde tenemos que desarrollar rápidamente para poder lograr ese time to market que queremos. Aquí la velocidad lo es todo. Y finalmente, la hybrid es donde los requerimientos únicos regulatorios puedan obligarnos a implementar esos paneles de datos directamente en nuestros datacenters. No hay una única solución única que nos sirva a todos, pero vamos a ver una guía prescriptiva que nos va a ayudar a determinar cuál es el mejor para nuestros casos de uso. Gracias. Bien, vamos a explorar unos caminos de decisión, unos casos de uso y algunas preguntas que podríamos llegar a hacernos antes de decidir qué servicio de contenedores utilizar. Pero es importante decir que esto es una guía prescriptiva, no es una bala de plata. Referenciando de nuevo a Marcos Villanda esta mañana en el keynote, por eso los keynotes son importantes. Él decía, bueno, si vamos a tomar decisiones debemos contemplar lo que ya conocemos, pero también eso que desconocemos. En Amazon hablamos de que esto es una two-way door decision. ¿Qué significa? Que en el momento en el que tomamos esa decisión de qué servicio de contenedores utilizar, cruzamos, abrimos la puerta, ¿verdad? Pero en ese momento también deberíamos tener la capacidad de que si algo sale mal, que si debemos tal vez replantearnos ese camino de modernización, podamos devolvernos y trabajar nuevamente en ese proceso. Entonces, tengan eso en cuenta y ahora sí veamos un poquito cuáles son esos caminos de modernización. Y arrancamos normalmente haciendo un descubrimiento de todas las aplicaciones que tenemos. Y en base a cada requerimiento o a los requerimientos puntuales de cada aplicación, hacemos un mapa, un camino que deberíamos seguir. Tradicionalmente hablamos, o en este caso particular vamos a dar tres ejemplos. El caso del Replatform, el caso del Refactor y el caso de la reinvención. Replatform es lo que llamamos comúnmente un Leaf. Aquí faltó el Tinker and Chief. ¿Por qué? Porque digamos que nos vamos a llevar esa aplicación hacia la nube, pero le vamos a hacer tal vez algunos cambios. En este caso ese cambio pudiese ser llevarme ese monolito que corre en una máquina virtual. Pero en este caso como monolito en un contenedor corriendo en la nube. En el caso de la refactorización, hay si hay un cambio a nivel de arquitectura, tal vez moverme a microservicios o ya ser nativamente cloud en el caso de la reinvención. Empecemos con la Replataforma y primero debo considerar o plantearme si necesito que mi aplicación corra en las premisas. Por algún tema regulatorio de residencia de datos, por ejemplo. Si la respuesta es sí, deberíamos considerar servicios como AWS Outposts más o plus ECS y EKS para correr mis contenedores en Outposts. O directamente utilizar las capacidades de nube hibrida de Amazon ECS Anywhere o Amazon EKS Anywhere. Si por otro lado yo ya decidí entonces irme por una arquitectura basada en microservicios y que esas funcionalidades, esos microservicios van a correr en la nube. Entonces, antes de como tal decidir qué orquestador utilizar, revisemos si algunas de esas funcionalidades, por ejemplo, pudiesen correrlas bajo un esquema serverless. Si ese es el caso, debería yo plantearme la opción de utilizar AWS Lambda. AWS Lambda para correr estas funciones de manera a serverless. Y recuerden que AWS Lambda también soporta tener un motor de ejecución customizado basado en una imagen de contenedor. Si yo por otro lado ya decidí irme y que necesito un orquestador de contenedores, entonces ahí la pregunta que debería hacerme es, ¿qué tan familiarizado estoy con Kubernetes? Háganse esa pregunta. ¿Qué tan familiarizado estoy con Kubernetes? ¿Quién es de aquí? ¿Qué tanto? A ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, pocas personas. Entonces, para los que no levantaron la mano, justamente es ese camino que vamos a seguir ahora. Que es, bueno, si no tengo conocimiento de Kubernetes, debería buscar una opción que me dé la plataforma de nube de AWS. Pero, ¿qué tanto nivel de administración y de gestión quisiera tener? Si quiero un servicio totalmente administrado, donde yo simplemente me preocupe por el código, mira, aquí está mi imagen de contenedor, tú corre eso por mí y dame el endpoint donde mis clientes pueden ir a consumir la aplicación. AWS App Runner puede ser la opción, una opción bien interesante. Si por otro lado necesito tener un poco de control sobre el orquestador, pero no estoy familiarizado con Kubernetes, para todos los que no le van a entrar la mano, por ejemplo. Amazon, y si es, puede ser una muy buena opción. Voy a tener un orquestador de contenedores totalmente administrado, donde yo puedo tener control de dónde van a correr los contenedores a nivel del plano de datos. Instancias EC2. Pero, ¿qué pasa si quiero tener tal vez un modelo serverless, donde esos contenedores corran allí AWS, tú córrelos por mí? AWS Fargate puede ser entonces allí una opción. Bien, ¿pero qué pasa con la parte de Kubernetes? Dirán, uy, no, nos van a hablar de Kubernetes. Bueno, vamos a hablar de Kubernetes. Para aquellos que sí levantaron la mano, tienen que tomar la decisión respecto a cómo quieren manejar estos tipos de orquestadores. La primera pregunta que siempre hacemos es si quieren desarrollar sobre un proyecto open source, un upstream de Kubernetes. Es decir, tal cual como es desarrollado y definido a nivel del proyecto open source, lo quieren trabajar o si por el contrario quieren irse por un esquema opinado. Muchos clientes prefieren un esquema opinado teniendo en cuenta que Red Hat OpenShift es una alternativa la cual nos ofrece ciertos niveles de gestión y administración sobre la plataforma Kubernetes, utilizando las herramientas que ellos ya mismos proveen. En el caso de Amazon Web Services, hemos trabajado en conjunto con Red Hat para proveer Red Hat OpenShift en AWS y es llamado ROSA. Hoy en día es un servicio completamente administrado donde nosotros proveemos toda la infraestructura y Red Hat provee todas esas capas de gestión y orquestación de la aplicación basada en OpenShift. Si por el contrario, como les decía, quieren irse con el proyecto open source y de trabajarlo tal cual como se define en la Cloud Native Computing Foundation, pueden trabajar con el servicio administrado de AWS Amazon IKS, que no solo nos va a proveer esa capa administrativa a nivel de lo que es el orquestador, sino que adicionalmente nos va a permitir trabajar con instancias de EC2 en grupos administrados, con diferentes tipos de cómputo, diferentes opciones de compra, como lo son spot, como lo son bajo demanda, GPU, CPU, RAM, etc. O bien, pueden aprovechar las capacidades que nos ofrece AWS Fargate con el esquema de cómputo completamente administrado. Si lo vemos desde una perspectiva de lo que ustedes manejan, podemos tener esta pequeña flecha que nos indica dónde vamos a controlar más como clientes y dónde AWS nos va a apoyar más en esa gestión. Mientras más alta esté el servicio, más bajo va a tener AWS y van a tener ustedes como clientes. Mientras más bajo está el servicio, más administración van a tener ustedes, menos administración por parte de AWS. Ahora bien, quiero invitar al equipo de Nucolombia, siendo nativos nubes, trabajando con nuevos microservicios, microservicios existentes, entendiendo que sus aplicaciones en contenedores vienen siendo la mejor opción, donde ya tienen todos los conocimientos a nivel de Kubernetes, donde han venido trabajando con esa flexibilidad de apertura que les ofrece un servicio como Kubernetes, han optado por trabajar con Amazon IKS para apoyarse a ese esquema administrado. Le doy entonces la palabra a Leonardo Varela, sitio de Nucolombia. Gracias David, gracias Camilo y gracias a todo el equipo de AWS por invitarnos acá y por acompañarnos en nuestras decisiones arquitectónicas, etc. La primera vez que doy una charla silenciosa y me hizo recordar como cuando fui a la primera fiesta silenciosa, que era bastante raro. ¿Alguien ahí va a una fiesta silenciosa? Bueno, ¿alguien conoce Nubank? ¿Y Nucolombia? ¿Y la tarjeta de crédito alguien la tiene? Bueno, muy bien. Nuevamente, mi nombre es Leonardo Varela. Antes de entrar en los detalles de nuestra elección tecnológica y para los que no nos conocen, Nucolombia hace parte de Nubank. Nubank es una de las plataformas digitales de servicios financieros más grandes del mundo, con alrededor de 70 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Y empezamos en Brasil en 2014 con una tarjeta de crédito, luego lanzamos la cuenta en 2017, préstamos personales en 2019 y después incursionamos en nuevas ofertas como cripto, inversiones, seguros, entre otros. En Colombia iniciamos operaciones hace un poco más de un año con el propósito de reinventar el futuro de los servicios financieros digitales en el país. En estos meses hemos logrado avances importantes. En febrero de 2021 lanzamos La Moradita, nuestra tarjeta de crédito, que es nuestro primer producto. Y este es realmente el primer paso, el primer minuto del primer tiempo del partido. Estamos aquí para realmente seguir trabajando en volvernos los líderes de servicios digitales en el país. Desde septiembre del 2021 a marzo del 2022 quintuplicamos la base de clientes. Y en septiembre llegamos a 400 mil clientes. Somos una de las marcas conocidas por innovación, amadas y que generan confianza con un NPS, un Net Promoter Score de 90 puntos más o menos. Y somos más de 7 mil Nubankers en este momento, de 46 nacionalidades, 350 o más de 350 ya estamos en Colombia y creciendo. Así que ahí está, nu.com.co si les interesa, tenemos las posiciones abiertas disponibles ahí. Estamos en seis oficinas, en Sao Paulo, en México, en Buenos Aires, en Carolina del Norte, en Berlín y obviamente en Bogotá. Somos una plataforma internacional de servicios financieros. Somos tecnología, innovación y un equipo sólido y diverso. Realmente lo que nos mueve es la pasión por nuestros clientes. El 60% de los empleados en posiciones de liderazgo están o se autoidentifican como de grupos subrepresentados. Y el 43% de esas posiciones de liderazgo están ocupadas por mujeres. Estamos obsesionados con ganarnos el amor fanático de nuestros clientes. Ese es con lo que nos despertamos el día a día. Y para ellos creamos experiencias simples, humanas y transparentes. Lo que nos ha permitido llegar a casi todas las regiones del país. Estamos en 100% de los departamentos, 86% de los municipios de Colombia. En tan solo un año creamos una operación 100% funcional que soporta miles de clientes, como les decía ahorita, 400 mil. Y estructuramos las bases para un crecimiento sostenido que ya lo estamos viendo. Y estamos creando un super fuerte equipo de ingeniería, de producto, de ciencias de datos. Para desarrollar una nueva generación de servicios financieros desde Colombia. Entonces nuestra tecnología es de clase mundial. Somos un referente en el sector financiero. Y nos apalancamos en la tecnología para dar oportunidad a los colombianos de tener acceso a nuestra tarjeta de crédito. Entonces nuestro análisis, nuestro algoritmo de análisis de crédito se llama Betty, como Betty la fea. Y cerca del 15% de los clientes que tenemos fueron aprobados por este algoritmo. Y si no hubiera sido por ese algoritmo, no estarían en el sistema financiero. O por lo menos no estarían con nuestro producto. Una de las cosas más interesantes es que estos algoritmos de aprendizaje los renovamos continuamente. Ya estamos en la versión 2, estamos próximos a sacar la versión 3. Y la idea es que cada vez tengamos más variables, mejor tecnología y mejores decisiones crediticias para la inclusión financiera. Fuimos la primera fintech en Colombia que lanzó Apple Pay como método de pago. Y es una de las funcionalidades que realmente nuestros clientes usan más. Entonces todo este crecimiento claramente nos da un montón de retos tecnológicos y un montón de oportunidades también. Tales como la velocidad de desarrollo, la capacidad de aprendizaje, la velocidad de aprendizaje, la escalabilidad. Montones de los parámetros que nos presentaron David y Camilo acá realmente. Para esa velocidad tecnológica esperamos y necesitamos hacer despliegues continuos, frecuentes. Co-creamos estos productos con nuestros clientes. La idea es poder hacer deployments rápidos, deployments múltiples versiones del producto simultáneamente. Probarlas con A-B-Testing, etc. Necesitamos una capacidad de autoescalamiento que se aumente o se disminuya con la necesidad en función de la demanda del cliente. Y realmente estamos pensando todo el tiempo en observabilidad, en el monitoreo. En cómo hacemos que el despliegue de estos servicios realmente nos permite aprender y apalancarnos totalmente y 100% como yo creo que todos los equipos de ingeniería. en las potencialidades de AWS y los diferentes productos para las eficiencias de costos que tenemos. Entonces, todos son como los desafíos que vienen con el crecimiento y Jorge nos va a contar un poco más o menos cómo vamos o cómo estamos atacando todos esos desafíos. Maraligo. Mil gracias. Bueno, antes que nada, mil gracias a la gente de AWS por invitarnos. La verdad, esos escenarios son geniales. Hace un tiempo que no estaba en este espacio y la verdad es genial ver otra vez a la gente en vivo y verlos de carne y hueso. Entonces, espectacular. Mi nombre es Jorge Jiménez. Soy Senior Manager en Nubank. Soy la persona responsable desde Ingeniería para la Tarjeta de Crédito. Les voy a contar un poco en perspectiva cómo ha sido esa arquitectura y cómo todo eso que Leo les está mencionando lo apalancamos a través de la tecnología. Y AWS es un partner fundamental para nosotros para llevar eso adelante. Bueno, esta gráfica puede parecer un poco overwhelming, pero vamos a tratar de ir parte por parte. Creo que lo primero y más importante es contarles sobre nuestro stack tecnológico. Una arquitectura 100% basada en eventos. Buscamos que alrededor del 92% de nuestra arquitectura esté sobre los eventos y de manera síncrona. Adicional, una arquitectura basada en microservicios. Nuestro stack tecnológico es mobile first. Creo que es un mensaje también importante para que todos tengan. Y nuestra herramienta, en este caso, para apalancar todo ese desarrollo es Flutter. Entonces, todos los que tienen en este momento su aplicación están con una aplicación que está corriendo en este momento en Flutter. Todos nuestros microservicios están construidos en un lenguaje de programación que se llama Clutter. Es un lenguaje de programación open source. Pero la empresa, que es Cognitech, hace parte del conglomerado de empresas que tenemos dentro de Nubank. Y adicionalmente tenemos nuestra propia base de datos. Una base de datos que se conoce como Datomic. Y esta base de datos se basa sobre el principio de Common Event Sourcing. Creo que puede sonar algo raro, pero al final es un mecanismo para poder ir construyendo sobre la primera imagen que tenemos de un registro todos los cambios que se han ido haciendo posteriormente. Entonces, esa es la base con la que el 90% de las cosas que hacemos dentro de Nubank están hechas. Y ya empezando a hablar un poco más dentro de la arquitectura per se. Nuestra arquitectura lógica está establecida dentro de una región. Entonces, tenemos varias regiones de acuerdo a cada una de las unidades de negocio y de las geografías, más que todo. Y dentro de esa región arrancamos de lo que llamamos la arquitectura lógica. Esta arquitectura lógica es una arquitectura basada en charts. ¿Qué significa un chart? Es la forma en que podemos hacer la agrupación de grupos de clientes. Entonces, en este momento un chart está entre 3 millones, 3 millones y 800 mil clientes. Cuando subimos de ahí, vamos a un segundo chart. Y el chart no es nada más que una agrupación de, como fundamental y como pivote principal, un clúster de Kubernetes, un clúster de Kafka y un clúster de ZooKeeper. En el caso de Kafka, como les mencioné, para soportar toda la mensajería y soportar nuestra arquitectura basada en eventos, está basada sobre C2 con autoscaling groups. Y tenemos el clúster de ZooKeeper para poder manejar todo lo que tiene que ver con el tema de nombramiento y con el descubrimiento dinámico de servicios en tiempo real. Entonces, de esa manera podemos ir a buscar entre clústers incluso, donde tenemos un servicio y donde puede estar residiendo un cliente particularmente. Servicios fundamentales para nosotros también. Todo lo que es elastic cache, teniendo 70 millones de clientes, incluso unos 400 mil de Colombia, ya es importante tener una fuente de información que no sea directamente la base de datos. Y de esa manera podemos recuperar rápidamente información que queremos presentar a los clientes. DynamoDB como repositorio de datos. Nuestra base de datos que es Dynamo, que es, perdón, Datomic, utiliza Dynamo como repositorio. Y también utilizamos servicios de OpenSearch. Lambda es también un servicio que utilizamos en gran medida dentro de Nubank, pero funciona más desde el punto de vista de arquitectura de operación. Cómo podemos agilizar la creación de un IAMPolicy, cómo podemos crear un permiso rápidamente al vuelo. Entonces, a grandes rasgos, eso digamos es parte de nuestra arquitectura. Dos componentes fundamentales que pueden ver ustedes aquí. Spot by NetApp, para nosotros también es fundamental. El partnership que hemos logrado con ellos nos ha apalancado en la forma en que podemos hacer una administración inteligente y costo-eficiente de nuestras instancias de EC2. Entonces, podemos administrar cómo tener instancias on demand, que son las instancias que mantienen la robustez, pero también poder generar rápidamente nuevas instancias que puedan apalancar capacidades extra que necesitemos por demanda de clientes. Y de la misma manera, crecer o decrecer bajo esa demanda. Entonces, lo interesante es la visión costo-efectiva que logramos ahí. Y Splunk es la fuente de toda la información. Cualquier servicio que nosotros tenemos, genera cualquier traza, va a Splunk. BPC Flow va a Splunk. Tenemos alguna definición de CloudTrail, va a Splunk. Y de esa manera podemos cruzar y sacar muchísima información. Entonces, hasta acá, como ese primer brochazo de nuestra arquitectura de alto nivel, para que vean cómo empezamos a apalancar cada una de las capacidades. Ahora, y no menos importante, lo que les mencionaba Leo, para nosotros es fundamental la observabilidad. Para nosotros es fundamental entender al microsegundo que está pasando. Dónde puede haber un problema en una transacción. Dónde puede haber un problema de que un servicio no está entregando la velocidad que se espera. Dónde puede haber un problema de que la latencia esté por encima de X milisegundos. Y eso lo logramos a través de estos mecanismos de observabilidad que ustedes están viendo acá. La base de eso es Prometheus, Thanos y Grafana. Entonces, en uno de estos clústeres, que ustedes ven acá, está corriendo toda la definición que tenemos centralizado tanto de Grafana como de Thanos. Y cada uno de los microservicios cuentan con un scaffolding particular, que al momento de levantar automáticamente, son capaces de generar toda la información de la máquina virtual de Java. Olvidaba decirles, Closure corre sobre Java. Y de esa manera podemos empezar a capturar todo lo que está sucediendo allí. También nos permite a nosotros enviar métricas particulares de negocio que nos interesa tener dentro de Prometheus. Prometheus inició, y los que lo conocen, saben que solamente se podía desplegar en un clúster de Kubernetes. Pero en la medida que empezaban a crecer y tenían, empezaban a contar con ese problema de, venga, ¿cómo hacemos para verlos todos al mismo tiempo? En ese momento tenemos a Thanos. Y Thanos también es fundamental para nosotros. En Brasil, que tenemos casi 20 clústers, poder tener todo en un solo punto para poder visualizar es clave. Para nosotros también lo empieza a ser clave, ya que tenemos dos charts en Colombia. Y la arquitectura, es arquitectura basada en sidecarts, de manera que empiezan a comunicarse dentro de los pods para empezar a mandar la información y consolidarla. Entonces, cualquier microservicio que se despliega, toda esa información que tenemos en Dynamo, con Dynamo nos aprovechamos de CloudWatch, mandamos toda esa información y empezamos a consolidar en Splunk. Entonces, ¿qué logramos con eso? Y es un poco lo que ustedes van a empezar a ver acá. Tenemos dashboards personalizados, tanto desde la visión de negocio, como desde la visión técnica. Entonces, en la visión técnica, lo que les estaba mencionando, cómo se comporta el pod, cómo está la máquina virtual, cómo está el heap space, cómo está el prime gem, cómo se está comportando el transactor, cuántos pods tenemos habilitados, cómo está el CPU, cuántos errores por unidad de tiempo estamos generando. Todo eso lo podemos ver para los 295 pods que tenemos en este momento desplegados en Colombia. Y podemos entender al minuto, qué está sucediendo en un momento que tengamos un crash. ¿Por qué? Porque sí nos pasan crash, pero nuestra visión es fail fast. Tratar de recuperar lo más rápido posible y una cultura blameless. Si alguien cometió ese error, no importa. Venga, ¿qué aprendemos de eso? Y cómo salimos adelante rápidamente de eso. Eso para nosotros es fundamental. Y esa misma visión tenemos para la visión de negocio. ¿Cuántos requests estamos recibiendo? ¿Cuántas peticiones tenemos de personas que quieren la tarjeta de crédito? ¿Cuántas estamos aprobando? ¿Cuántas transacciones estamos en este momento recibiendo en Mastercard? ¿Estamos teniendo con PCE, con ACH? Entonces, esa información también la tenemos consolidada y está al milisegundo. Contamos no solamente con esa información arriba, el que ustedes están viendo, que es grafana, sino también nos apalancamos en Dashboard Splunk. Porque podemos hacer ese mismo monitoreo directamente sobre los logs. Y poder correlacionar. Entender eventos, entender eventos de fraude. Saber, por ejemplo, cuando una correlación de algo que estamos teniendo con un protocolo de 3DS de Mastercard, y estamos viendo también una transacción en el autorizador de Mastercard. Eso lo podemos cruzar en Splunk y esa es la capacidad que tenemos de poder hacer esa consolidación de información. También tenemos una diferencia importante. Tenemos alrededor de 7 días de almacenamiento y 30 días de almacenamiento. Nubank es una organización que está generando alrededor de 80 petabytes de información al mes. De esa manera, las políticas de retención y las políticas de estar moviéndonos son claves. En eso también, las políticas de Lifecycle de C3 han sido fundamentales en nuestra visión de ahorro de costos. Entonces, parte de lo que les queremos mostrar como apalancado sobre AWS con herramientas open source, logramos tener visión completa al milisegundo de lo que nos está ocurriendo. Acá un poco, como para ejemplificar, ya igual les había contado algunas cifras, pero esos son algunos de nuestros números. En este momento, tenemos más de 1,618 despliegues de producción. Nuestros pipelines de CI y CD podemos definir si van hasta este y no estaban hasta producción, pero no tenemos un comité de cambios que tenemos que esperar para poder hacer el despliegue. A la app, también logramos hacer lo mismo porque trabajamos con un framework de backend-driven content en que no tenemos que esperar hasta la publicación de la aplicación. Entonces, podemos generar cambios desde el backend que ustedes pueden visualizar en las aplicaciones. También es una ventaja competitiva a la hora de buscar velocidad de mercado. El máximo que hemos tenido de despliegues en Colombia han sido 185, 482 en Brasil. Pues Brasil ya en este momento tiene más o menos mil microservicios. Pues ya pueden ver un poco la proporción. 1,665 pods en Colombia, 82,408. Cuando hice la medición de la métrica, el límite de Kubernetes son alrededor de 150,000. Entonces, ahí vamos. De pronto llegamos a ese límite de un clúster de Kubernetes. Y para los dos clústeres que tenemos en este momento en Colombia, hay uno que tenemos con más o menos 3 terabytes de aprovisionamiento de memoria y con 1,4. ¿Esto qué logramos? Lo que les dije, es por ahí es clave para nosotros para poder aumentar y disminuir esa capacidad. Vamos analizando qué va sucediendo con el consumo de las instancias y en esa misma medida aumentamos o disminuyimos el tamaño de nuestros pods. No tenemos que esperar a hacer resizing manual. Lo hacemos a través de la información capturada en Prometheus y de esa misma manera podemos empezar a subir CPU o bajar CPU, subir memoria, también una visión de costeficiencia. Eso era un poco lo que les quería contar desde esa visión un poco más técnica y les devuelvo a la palabra otra vez a Leonardo Valera. Un gusto verlos. Gracias, Jorge. Bueno, entonces como vieron los desafíos que teníamos y que les mencioné al principio, como hablaba Jorge, despliegue esa producción rápidos, continuos, frecuentes, menos de cinco minutos. También podríamos, sacamos ventaja de los autoscaling groups, como dijo Jorge, las instancias Spot para la palanca financiera ha sido muy importante para reducir los costos. Las instancias Spot corresponden al 15% de nuestros costos totales, pero ayudan a reducir el 80% de los costos que si fueran máquinas on demand. y la migración rápida entre versiones de Amazon y KS que alrededor de 30 a 45 minutos cuando antes la teníamos entre cuatro y cinco horas cuando usábamos Infrastructure as a Service en vez de los nodos administrados de Kubernetes. Entonces, esperamos que nuestra experiencia les sirva de algo y estamos disponibles para cualquier duda. Piden la moradita. Piden la moradita. Los estamos esperando como clientes. Gracias. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias por venir. Realmente es muy gratificante y muy emocionante escuchar este tipo de historias debido a que no se enfocaron 100% en la tecnología AWS sino que se supieron apalancar de las capacidades que podemos ofrecer con un sistema administrado en Amazon y KS ahorrando costos con Spot pero a la vez integrando capacidades del mundo open source esa flexibilidad que nos ofrece el mundo del open source para llevar a cabo diferentes esquemas de observabilidad e incluso apalancarse de terceros como Splunk para lograr este mecanismo de observabilidad. Es muy gratificante entender que hoy en día independientemente del desafío de negocio que ya son sin precedentes a los cuales nos estamos enfrentando constantemente como arquitectos de AWS apoyándolos a ustedes como clientes de AWS es muy interesante saber que lo podemos lograr y también es importante entender que podemos correr nuestras cargas de misión crítica enfocado en obtener el valor de negocio que nos ofrece AWS y el valor tecnológico que nos ofrece AWS para lograr estos lindos números que ha logrado Nucolombia hoy en día y que seguramente va a seguir creciendo de aquí en adelante con este tipo de arquitecturas. como se pudieron dar cuenta a nivel de lo que es el stack de servicios contamos con diferentes capacidades diferentes componentes ya sea a nivel de orquestación a nivel de infraestructura comunicación redes todo lo que son las diferentes regiones la infraestructura global con la cual ustedes pueden hoy en día trabajar para poder montar cualquier carga de trabajo y sobre todo sacarle el mayor provecho a las aplicaciones que hoy en día trabajan tanto a nivel de funciones completamente abstractas o incluso contenedores y finalmente es importante tener en cuenta que no hay una única solución de contenedores que pueda servir para todos los casos de uso es como lo que queremos que ustedes se lleven que queremos que utilicen la guía prescriptiva para empezar a definir esas decisiones que sepan que no son decisiones de una sola puerta pueden probar trabajar con ese servicio de hecho lo que queremos en AWS es que sea más fácil para ustedes construir en Amazon Web Services y parte de esto es que nuestros servicios de contenedores ya que AWS nos simplifica bastante la operación de estos orquestadores y esta infraestructura hoy en día podemos rápidamente trabajar aquí tenemos un ejemplo de dos workshops como Amazon ECS Workshop Amazon IKS Workshop que si bien no sale el link obviamente se los podemos proveer o lo pueden buscar en el buscador de preferencia al final del día les va a permitir a ustedes empezar a probar empezar a trabajar levantar un clúster de IKS levantar un clúster de CIES y ver cómo funciona cómo trabaja obviamente apóyense de sus equipos de cuenta para hacer un dive deep más completo sobre lo que quieren hacer sobre el caso de uso la decisión técnica la decisión estratégica que quieren desarrollar seguramente con mucho gusto también desde nuestro lado Camilo y yo vamos a poder querer apoyarlos en esas definiciones y en esa consecución de sus objetivos importante mencionar el conocimiento lo decía Grilanda es importante dentro de cada una de las empresas nosotros también estamos con toda la gana de poder compartir este conocimiento con ustedes hoy en día contamos por ejemplo con AWS Skill Builder AWS Skill Builder nos permite acceder a más de 500 cursos incluso definidos por diferentes roles no importa si es un rol de negocio no importa si es un rol de administración no importa si es un rol de base de datos de arquitectura cada uno de ellos va a poder acceder a una línea de conocimiento personalizada para el rol o bien acceder bajo demanda bajo lo que necesiten a cada uno de estos cursos y de esa manera poder aprender y ojalá practicar utilizando sus cuentas de AWS a la hora de implementar estos mecanismos así mismo pues contiene una gran cantidad de cursos basados en diferentes idiomas importante que tengan en cuenta que pueden compartir esto con sus colaboradores internos o incluso los extranjeros para que se vayan alimentando este conocimiento y tenemos también la certificación de AWS las certificaciones de AWS ustedes saben que es una credencial que es reconocida en el sector de la tecnología en diferentes niveles el nivel fundacional el nivel asociado al nivel profesional e incluso el nivel de especialidad son ya 12 certificaciones que ustedes pueden aprovechar skill builders para aprender y tomar las certificaciones con algunos de los partners que tenemos nosotros disponibles dentro de la training and certification así que invitados a conocer tanto skill builder como la comunidad de certificación de AWS para que puedan aprovechar al máximo esos beneficios con esto les agradecemos a ustedes por su por su atención esperamos que estas les agradecemos a todos su tiempo su atención et hat Curtis m m chato m chato m chato m m m chato m chato Gracias.